Hola chicos y chicas, amigos, amigas y enemigos y enemigos Bueno, un buen desayuno aquí por la mañana Un colaco con tostadas aquí Yo no conozco a nadie que le eches a las tostadas, pero yo quedan buenísimas Pero bueno, aquí estaría mi desayuno Bueno, y las tostadas Quedan buenísimas Bueno, adiós